Con coloradito, tienen mucha calidad los dos, pero yo veo a coloradito, al de Yagualica nos dicen, con mucha calidad y muchas ganas, a pesar de que se ve más delgado, golpes de mucho poder. Así es, sigue buscando la pelea, cuerpo a cuerpo, el veneno, tratando de ir para adelante, tratando de conectar esos golpes, izquierda, derecha, abajo, buscando las partes blandas. Nuevamente tratando de utilizar los pasos laterales, siguiendo esta rascada hacia las cuerdas de coloradito, ahí lo trata de contragolpear rápido el veneno, con la guardia bien arriba. Ese golpe directamente hacia las costillas por parte del coloradito, nuevamente trata de agarrarlo con ese upper cow, el veneno, tratando de buscar, cerrarle las salidas, llevándolo hacia la esquina neutral, trata de cerrarlo. Nuevamente, este peleador está dando todo arriba del cuadrilátero, te escucho coloradito. Muy bien, muy bien, muy agresivo, o sea, vamos peleadores, se han encontrado en dos, tres ocasiones con el jab, pero el veneno recibe más, bueno, sale mejor. ¡Oh! ¡Lo sale con el gancho izquierdo! ¡Lo alcanzó a conectar, así es! ¡Oh, también! ¡Te escucho! Vale, tres veces lo conectó con la mano izquierda, con una manera contundente, y el efecto de la Ciudad de México no le está pasando por nada al coloradito, ¿eh? Pero, bajó de 2.500 metros a 1.600 metros y no se nota la diferencia de él. Así es, muy buena calidad de estos dos boxeadores. Últimos 10 segundos, vamos a ver qué nos pueden regalar para cerrar este segundo capítulo. Buena combinación ahí por este peleador coloradito, pero también el veneno dando lo suyo. ¡Sonó la campana! ¡Peleadores a sus esquinas! 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 Nuevamente ahí entrando, tratando de llaviar rápido. Ahí estos dos peleadores. Uy, ahora lo cruzó muy bien con esa mano izquierda del veneno al coloradito. Con esa mano nuevamente trata de rematarlo con la mano derecha del veneno coloradito. Te escucho. Mira, he notado algo muy beneficioso para Veneno Tiene un sistema de defensa de muy alto nivel El coloreto de la izquierda, él se la quita con la cintura y mete un no Pero no le ha salido, no ha tenido el tiempo y la distancia para poder conectar un buen golpe Pero en una que le despegara el tiempo y la distancia y le conecte un buen golpe Quizás anda yendo la luna del coloradito Así es, Nicolás Veloz, te escucho con tu comentario Mira Chino, yo creo que Veneno Cruz es un admirador de Pacquiao Definitivamente tiene que ir más al cuerpo a cuerpo, más a golpear Porque cuando miras a alguien aprendes el estilo Definitivamente a veces apareces copias de esa persona Así es, yendo para adelante, muy bien el Veneno Ahí subiendo la guardia, tratando de contrarrestar rápido los embates del coloradito Coloradito tratando de ir para adelante, lo agarra con esa buena mano derecha Trata de salir hacia sus pasos laterales, yéndose a rascar las cuerdas del Veneno Retrocediendo, pero con la guardia bien arriba Tratando de contragolpear rápido al Colorado Colorado ahí tratando de medir a su adversario Ahí se abalanzó con ese mano de gancho Izquierda y un choquecito de cabeza Se alcanza a quejar ahí el Veneno Pero el Veneno se alcanza a ir con todo de mano izquierda Mano derecha, buena mano derecha Coloradito te escucho Así es, lo agarró muy buena mano derecha y seguía de unas combinaciones muy fuertes Que pues bueno, como técnicamente pudo salir el Vendaval y sobrevivió Pero el Colorado tiene una técnica muy agresiva Tiene buenas combinaciones, tiene muy buen sistema de ataque Y Veneno pues hace lo necesario para poder sacar de la vuelta los golpes Así es, también es un buen peleador Veloz te escucho No, la lanza a la izquierda con muchísima ferocidad Pero todavía remata con la derecha Y eso a Coloradito Pérez lo hace verse muy bien en el ring Así es, ahí se abalanza el Colorado Pérez Izquierda, derecha, tratando de contragolpear Ahí rápido el Veneno con la guardia bien arriba Tratando de salir de la esquina neutral hacia donde lo mandaba el Colorado En el centro del cuadrilátero, ya se encuentran estos dos peleadores con la guardia bien arriba Tratando de rematar rápido con esa mano derecha Tratando de contrarrestar, llevándolo al corrón, al terreno corto Ahí, uy, lo cruzó con esa mano izquierda fuerte directamente al rostro Mi querido Colorado Solís Así es, y le hizo caso omiso, no acusó daño del golpe Pero sí fue un daño muy fuerte Y pues vamos a ver que Veneno Rubio Que, que tenga, Aira, cuidado con ese ópera ese que te digo Que se quita el ya, se quita el ya por dentro Y le meten un ópera izquierda o un gancho al hígado Y si donde le conecte tenga el tiempo y el espacio para poder conectarlo Va a hacer muy, muy, mucho daño Últimos 10 segundos, sonaron las tablillas Vamos a ver que nos pueden regalar estos dos peleadores arriba del cuadrilátero Llevándoselos en la esquina neutral, el coloradito Dándole la vuelta al Veneno Y peleadores a sus esquinas Algo se decían al final ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Vámonos, señoras y señores! Cuarto episodio, peleadores arriba del cuadrilátero salieron rápido ¡Salió con la derecha! Salió tratando de tirar rápido sus combinaciones Esos dos peleadores arriba del cuadrilátero Ya no se quieren guardar nada ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Qué tal! ¡El Veneno va a ir con todo para tratar de fulminar! Trata de caer en el clinch El coloradito no quiere soltarlo ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está mal! ¡No va a matar la lona! ¡Señoras y señores! ¡No parpadeé porque está mal el coloradito! ¡Nuevamente lo cruzó con izquierda-derecha! ¡Señoras y señores, coloradito! ¡No! Le agarró un tremendo derechazo Y vemos que se encuentra muy mal el coloradito Se encuentra lastimado y le queda mucho tiempo No los puede separar el tercero que la amarra fuerte Para tratar de recuperarse rápido Le queda una eternidad el round todavía para poder rematar ¡Oh! ¡Wow! ¡Señó la balanza, señores y señores! ¡Ahora, Leo prendió con esa mano derecha! ¡Las balas perdidas existen! ¡Tremenda pelea, señoras y señores! ¡Estamos viendo esta magnífica noche! ¡Oh! ¡Tratando de ir con todo! ¡Mano izquierda! ¡Mano derecha! ¡Tratando de rematarlo! ¡Lo tiene colorado! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Vamos! ¡Nicolás Veloz te escuchó! ¡Qué barbaridad! ¡Le dio la vuelta en ese mismo round! ¡Este coloradito! ¡Oh! ¡Y también veneno de muchísima hombría! ¡Qué barbaridad! ¡Qué valentía, señoras y señores! ¡Yendo con todo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Tratando de rematar! ¡Ya no soportan el castigo estos dos peleadores! ¡Les arden los hombres de tantos golpes que están tirando! ¡Tanto el uno como el otro! ¡Siguen repartiendo! ¡Siguen tirando con todo coloradito Solís! ¡Está en el toma y daca! ¡El dame y doy! ¡Dame y doy! ¡Es una pelea destruendo extra! ¡Como pocas se pueden ver! ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó a recuperar el coloradito! ¡Se alcanzó a recuperar el coloradito! ¡Ahí están repartiendo a diestra y siniestra! ¡Esta es una pelea de cinco estrellas, señoras y señores! ¡Estos dos peleadores! ¡Estos dos peleadores de verdad que traen con todo! ¡Arriba del cuadrilátero! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Tratando de ir con todo! ¡Se va entre banda el veneno! ¡Te escucho, Nicolás Veloz! ¡No! ¡Quedan diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Y vamos a ver! ¡Raúl más! ¡Eh! ¡Eh! ¡Últimos diez segundos! ¡Vamos a ver qué nos regalan estos dos peleadores! ¡Arriba del cuadrilátero! ¡Dos grandes gladiadores que dieron todo, señoras y señores! ¡Vamos a ver! Música Señoras y señores, estamos de vuelta en el quinto episodio, no puede despegarse de su teléfono celular, de su tablet, de su pantalla, donde nos esté viendo, porque estos dos gladiadores, arriba del cuadrilátero, no se están demostrando de que están hechos los grandes guerreros, lo cruzó con esa mano izquierda, mano derecha, nuevamente, Coloradito Solís Se precipitó el veneno al querer noquear al Coloradito porque lo tenían lastimadísimo, lo tenían las piernas tambaleantes y en ese momento el Coloradito lo desconectó un gancho que lo agarró, que lo puso de a temblar, lo tumbó y se puso la pelea a rojo vivo Así es Nicolás Veloso La visión más calientita que es en los pesos super ligeros, ahí con esa mano recta lo alcanza a cruzar el veneno al Coloradito, uy, ahí lo cruza nuevamente con ese jab fuerte directamente al rostro del Coloradito Al Coloradito ya lo vemos ahí con una inflamación en el parte inferior del ojo, en el pómulo o arribita, ¿no? Arribita del pómulo, bajito del ojo Viene siendo el párpado Párpado, señor, sí, mira nomás Han bajado mucho la intensidad en este round, como que ya se la pensaron un poquito más No, y también bajaron todo Pero más se conectan, más se conectan de vuelta, se empiezan a aprender Pero fíjate, Coloradito Solís, cuando Coloradito Pérez ya tenía dominada la pelea, creo que se vació tirando tantos golpes Debe haber guardado, más bien dosificado y no lo dosificó ¡Dale, chico! ¡Dime, 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 chico! Yendo con todo para adelante estos dos gladiadores arriba del cuadrilátero Ahí se sale con un paso hacia atrás el Colorado Pérez Colorado Pérez con la guardia bien arriba Ahí ya viendo muy bien el veneno con su guardia arriba Viendo fijamente a su adversario Tratando nuevamente de inyectar ese veneno letal que le hizo daño en el round anterior al Colorado El Coloradito ahí bailando en sus piernas Tratando de ir para adelante Nuevamente peleadores al centro del cuadrilátero Lo vuelve a prender con esa mano izquierda directamente al rostro Te escucho nuevamente, Coloradito Solís Claro, bajó la intensidad, pero aún así con golpes de mucho poder Están en controles donde llevan Ahí recibió el Coloradito y se anda yendo de bruces por las cuerdas Se fue en banda ahí el Coloradito Lo alcanzaron a agarrar con esa mano izquierda Tratando de ir con todo el Coloradito Dos veces se mandaron a la lona en el round anterior Tanto uno como el otro Mano izquierda, mano derecha Tratando de darlo todo Últimos 10 segundos Vamos a finalizar este episodio Nicolás Veloz Estos dos gladiadores vieron con todo Los que no creen que pasa lo que pasa en las películas Que es un intercambio de golpe sangriento Pasó hoy Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Alberto, ¿quieres decir algo esta noche? No pues, muchas gracias a todos por venir Fue una muy buena pelea, muy dura la verdad Muy cerrada Y pues Queremos pedir la revancha, pero ahora en la Ciudad de México A ver si se puede, a ver si Si nos dan la oportunidad para la revancha Pero ahora en nuestra casa, en la Ciudad de México Ahora sí que le dejo las cosas a Gama y a su entrenador Y al señor Gabo Gamaliente, están haciendo La solicitud de la revancha, ¿qué dices a eso? Bueno pues Ahora sí que lo que el rival pida Y pues estamos para darle gusto Lo que mi promotor diga Cuando mi promotor diga Y cuando quiera Mi promotor Gabo Vamos a darle Pues ahí está, aplauso para ambos Gracias muchachos Y nos vamos con la siguiente pelea Aplauso para los dos boxeadores Muchísimas gracias Cepi La semifinal para ustedes Esperemos que se estén divirtiendo Que estén disfrutando esta noche maravillosa Aquí en Sede Stage Gracias de verdad Porque Pues vino, decía Israel González ¿Dónde está mi querido Israel? ¿Dónde está Israel? Ya se me perdió ¿Dónde está Israel? Bueno, ahorita lo comentamos Con mucho gusto Pero ya lo decía Israel Que creo que rebasamos Lo que nos ofreció el canelo esta noche Vámonos Con el siguiente encuentro para ustedes Amables amigos Aquí está Llega a la esquina azul De la Ciudad de México Ramsés El Gemelo Pérez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 52 kilos, es del barrio Doblatos me decían. Es de mi barrio, somos del barrio. Sí, sí, sí. Es pegado, Felipe Ángel los divide. Ok, pero están todos ahí pegaditos. Está conectando con derecha, tratando de salir hacia los pasos, este, este, uno de la derecha, uno de la derecha, uno de la derecha. que esta pelea, y está en la derecha, y aquí, Gracias, señores. Aquí Minimoney haciendo lo propio también para dar buen espectáculo arriba del cuadrilátero con esa guardia un poquito ortodoxa, pero complicada, mi querido coloradito. Sí, es una guardia muy complicada porque descubres a varios flancos de tu cabeza y de tu cuerpo pero es muy efectiva. Porque protege muy bien. Sí, aparte que es muy efectiva porque en un pequeño giro de cintura puedes cubrir esos huecos que dejas descubierto. Entonces, hay que tener mucha habilidad para poder aplicar ese tipo de defensa. Así es, sonó la campana peleadores a sus esqueras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene bien arriba el gemelo, el capitalino tratando de mantener la distancia. Ahí lo trata de contragolpear rápido el Minimoney. Caen en el clinch el tercero sobre la superficie pendiente a separar a estos dos peleadores. Nuevamente trata de ir con todo para adelante. ¡Uy! Ahora lo cruzaron con esa mano izquierda el Minimoney que lo absorbió ese golpe pero rápidamente alcanza a salir de los embates. Nuevamente trata de buscar ahora la distancia Minimoney. Izquierda a derecha. Ahí lo trata de contragolpear rápido el gemelo Pérez. ¿Cómo lo estás viendo, coloradito? Pues una pelea muy, muy ríspida, muy tranquila. Técnicamente están muy depurados los peleadores. No son fáciles de buscar ese camino. Tienen mucha, mucha experiencia. Vamos a ver. Vamos a empezar ahora el camino con el ya. Vamos a empezar con el ya. Buscar el camino de la derecha porque el que venga a la primera derecha es el que empieza a agarrar el camino más rápido. Así es, señoras y señores. Vemos muy bien ahí el Minimoney tratando de ir para adelante. Buscando tres, cuatro golpes. Ahí izquierda, derecha. Lo alcanza a contragolpear rápido. Ahora buscando el plexo solar. El gemelo Pérez del Minimoney. Minimoney ahí tratando de subir la guardia. Tratando de cubrirse muy bien. Tratando de contragolpear rápido. Lo alcanza a cachetear con esa mano izquierda. Nuevamente trata de buscar ahí el Minimoney. Tranquilo, sigiloso. Con dos veces repetitivo el jab. Tratando de ir para adelante. Nuevamente ahí. Ahora lo trata de contragolpear con esa mano derecha. Nicolás Veloz. No, chino. Estoy pidiendo que el referee ha participado correctamente en todas las continentes. Fíjate, yo pensaba en la pelea anterior que la parara. Sin embargo, la dejó correr. Pero seguía golpeando. No tenía por qué pararla. Hubiera parado si el otro ya no respondiera. Sí, pero yo la veía la mirada perdida. Y mira, yo con mi escándalo y el señor con la tranquilidad haciendo su trabajo perfectamente. Así es, señoras y señores. Estos dos peleadores arriba del cuadrilátero. Ahí con la guardia bien arriba. Trata de contragolpear abajo rápido el Minimone. Ahí recibiendo instrucciones el gemelo Pérez. Gemelo Pérez con su guardia bien arriba. Uy, ahí con ese ya lo alcanzó a cachar directamente al rostro del Minimone que ya alcanza a reflejar en su boca, en su mandíbula, los golpes, los embates de parte y cortesía del gemelo Pérez que ya están haciendo efecto en la humanidad de Minimone. Pero Minimone haciendo rápido lo suyo, trabajando hasta ahorita muy bien. coloradito Solís. Así es, mira, Minimone acaba de encontrar el camino ya, pero también este Ramsés le dio un muy buen derechazo. O sea, es una pelea de muy pocos golpes contundentes, pero es muy técnica porque ambos peleadores tienen una muy buena defensa. Sí, tienen una gran capacidad los dos de golpeo, de parado, sus perfiles bien hechos, todo está muy técnico. Técnicamente están muy bien trabajados los dos, va a ser muy difícil para que se conecten con solidez, pero siempre, siempre, ya cuando pasa el transcurso de la pelea y empieza a haber el cansancio cuando se va notando. Vámonos a las esquinas. Vámonos a las esquinas. ¡Vámonos a las esquinas! Gracias, señores. Vámonos al siguiente capítulo a empezar a escribir la historia de estos dos peleadores. Tercer episodio de estos dos peleadores arriba del cuadrilátero. Estaban comentando algo en el round anterior, compañeros. Sí, estaba diciendo de que ellos están conteniendo de una manera de mucha calidad técnicamente muy elevado. En eso nos quedamos. Están trabajando muy bien y tú, ¿qué estabas comentando, campeón? Sí, te comentaba que ambos tienen una técnica muy depurada en cuestión de defensa. Entonces, sí, batalla o se cuesta más trabajo encontrar golpes con contundencia, pero como te digo, conforme pasa la pelea y se va avanzando el cansancio de los peleadores, van perdiendo un poquito de reflejo, van perdiendo un poquito de velocidad. Entonces, cuando empiezan a entrar los golpes certeros. Que obviamente gana el mejor preparado, el que hizo más repeticiones, más kilómetros, ese es el que va a ganar. El que trabajó más fuerte en el gimnasio, en la gobernadora, en el sparring, en las manoplas, ese que obtiene más resistencia y más reflejos. ¿Dónde saca los golpes más después? ¿En la gobernadora o en el costal colorado? La gobernadora es para pegarle con poder. ¿Para fuerza? Sí, para fuerza, para trabajar un cierto golpe en específico con potencia. En el costal los trabajas todos en potencia, pero en la gobernadora es más específico. Y ya nada más para hacer pura sutura. Trabajas golpes en específico. En la manopla son para trabajar combinaciones, ciertas secuencias de combinaciones con movimientos defensivos. Muy bien. Y la resistencia, pues ya sabemos, en correr, en la soga. Esta se gana en la cuerda y en la pista de correr. Y en la pista de correr. Ahí es donde sale los dos cerrados con la boca cerradita. Y los reflejos en los sparring. En los sparring. Correcto. Así es, señoras y señores. El que haya trabajado más de todo esto se llevará la victoria esta noche. Por lo pronto estamos viendo cómo están trabajando estos dos muchachos arriba del cuadrilátero. Haciéndolo muy bien. Los dos con su guardia bien arriba, bien ceñiditos. Los dos buscando el contragolpe. Ahí uno, el otro, tanto ahí para adelante. Empezaron los golpes de poder. Caen en el clinch. Ahí el tercero sobre la superficie interviniendo. Tratando de hacerlos que salgan para atrás para empezar nuevamente a entrar ahí en los golpes de paga en la rierta y siniestra. Señoras y señores, ahí utilizando el jab. Tratando de mantener la distancia el minimone. Rascándose en las cuerdas el gemelo Pérez tratando de ir para adelante. Tratando de buscar a minimone. ¡Uy! Lo cruzó ahí fuerte con esa mano izquierda abajo, eh, coloradito. Se encontraron minimone, recibió el recto y el... Este... El gemelo. El ramseh recibió un volado izquierdo que ambos se conectaron a la vez. ¿Velos? Sí, hemos visto ahora muchas veces ese mismo golpe. Bueno, ese mismo golpe no. Que se conectan varias veces los boxeadores al mismo tiempo. En varias ocasiones Nicolás Veloz se ha visto a lo largo de las contiendas en esta maravillosa noche. Esta maravillosa función de box traída por ustedes por Factor B-Boxing. No se pierdan estos dos peleadores que están arriba del cuadrilátero. Sonaron las tablillas. Últimos 10 segundos. Vamos a ver cómo cierran estos peleadores arriba del cuadrilátero. Por lo pronto esto ya pasó a los libros de las historias. Peleadores a sus esquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonó la campana señoras y señores. Nuevamente peleadores al centro del cuadrilátero bailando muy bien ahí con los guardias bien arriba estos dos peleadores Nicolás Veloz. Mira Chilo yo para este round espero una contienda ya más de poder. Ahora sí yo creo que ya no se van a guardar nada y vamos a ver el espectáculo que estamos esperando campeón. Fíjate estoy empezando a ver que muy poco muy poco a Minimony empieza a abrir la boca un poquito en ratito se ve sereno pero el capitán aún se ve más serenidad se ve más tranquilo más experimentado con más calma y eso me da una alerta como para que Minimony empiece a agarrar más calma empiece a buscar más sus combinaciones a trabajar un poquito más la defensa y moverse un poquito más porque el capitalino se ve que viene muy bien preparado. Sí, lo que comentabas tú al principio cuando vimos al primero muchacho que vino de la Ciudad de México dijiste la altura les favorece. Sí, claro vienen con una una condición física muy superlativa bastante preparados muy fuertes y bueno mira ahí estamos vamos empezando a agarrar buenas combinaciones de Minimony esa gran combinación que le hizo Minimony arriba y abajo y los vuelve a separar el referee que excelente trabajo del referee Barba claro que sí no se ha visto casi no ha interrumpido no más ni lo hemos visto en todas las peleas ha sido un excelente trabajo y lo poco que ha intervenido no más para separarlos y continuar la pelea sí, aparte no ha habido maldad en los boxeadores han sido muy limpios los muchachos ahí lo retira ese Minimony de un derechazo lo echa atrás a Ramsés y vemos como con el con el jab trata de mantenerlo a distancia a Ramsés pero se le vuelve a encimar claro que sí mira y aparte noto un pequeño detalle que el capitalino se ve un poquito más formido tiene más cuerpo que Minimony y supongo debe ser el mismo peso eso es un factor de que el capitalino se rehidrató demasiado subió mucho buen óper de derecha lo agarra entrando con óper derecho y le piden que vaya por él que vaya Minimony por Ramsés porque lo conectó de derecha en la quijada pero no se ve el mayor estrago fue un simple un trastabillado que tuvo el capitalino y se recuperó rápido es lo que son las señales que da cuando un peleador viene muy bien preparado sí y peligroso a fin de cuentas porque si Money no se fue sobre él porque si no lo regresa mira ahora está sobreponiendo siguiendo hacia adelante Ramsés con una combinación de derecha e izquierda y contra las cuerdas lo había puesto a Minimony claro que sí mira Ramsés se ve tranquilo otra vez sereno buscando sus combinaciones tratando de buscar un hueco para poder conectar a Minimony siendo que Minimony está tranquilo relajado en una posición cómoda perfilada en las cuerdas esperando los golpes de poder de Ramsés para poder buena combinación de derecha óper izquierda y entra en un amarre que ahorita era el referee como de costumbre no se ve pero en ese momento ya se hizo presente el referee sí claro y así otra vez ahora ¿ustedes lo conectó al entrando con derecha? no lo conectó fue un rolling lo rollan con la cabeza gira para que no llegue algo con poder seamos los 10 segundos y vamos al segundo round próximo round luego ¡Gracias por ver! 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 Hace rato comentabas que lo ves tranquilo, además justamente la misma zona parado contra las cuerdas, esperándolo con la tranquilidad que tú manifiestas. Como si supiera qué combinaciones le va a tirar, qué movimientos va a hacer para quitárselo, eso es lo que te da el sparring, las combinaciones, la defensa que trabajas cuando haces ese gimnasio. Oye, Colorito, ¿y qué agazajo es tenerte escuchando con tu sabiduría del box? La verdad que me estás dando cátedra. No, pues gracias por eso, pero pues creo que allá son muchos... ¡Ah, buena derecha! Ya vi volado y gancho y recto con la derecha, se terminó impactándolo en los guantes pues, pero de refilón le casó conectar la cabeza. Sí, mira, yo me acuerdo cuando me dieron los primeros golpes de poder que me habrían dado yo con mi guardia bien puesta, me rebotaron los guantes en mi cara y me hicieron estragos. Sí, aún te bloqueas un golpe con tus guantes, aún así te hacen estragos. Uno como boxeador, tú subes a recibir golpes, aunque te cubras con los guantes, aún así recibes el impacto de... Sí, te pasa la potencia de tus manos a tu cara. Y me pasó una vez, digo, no, ahora hay que quitarse mejor. Mira, ¿cómo vemos que Ramsés se quita y trata de conectar siempre contra las cuerdas? Fíjate, el estilo de... Así es, y trata de conectar con mucho poder Ramsés. Se ve que va más pegada que Minimoni, pero mira, aquí Minimoni perfilado, cómodo en su guardia, bloquea, nulifica, hace su pequeño candado y vámonos, vámonos por fuera, ya le desbarató el sistema ofensivo a Ramsés. Pues mira, Fabián González, Oriundo, doblatos, dejando muy en alto el nombre de Guadalajara en esta pelea. Así es, así es, vámonos, buena derecha, oh, buena, nada, unos golpes a los hombros, es la técnica defensiva que tiene Minimoni que se le admira. Y vámonos al próximo round. ¡Suscríbete al canal! Arrancamos con este sexto round. Le recordamos que es a ocho y estamos viendo una de las mejores peleas también. Cada vez fueron mejor las peleas. La anterior fue exageradamente buenísima, pero estos muchachos no están desentonando para nada. Para nada, creo que están dando el ancho. Ahí le dan un golpe en la nuca al Minimoni que por perfilar se le recibió el volado a la izquierda. No tiene mucha culpa el peleador Ramsés, ¿eh? Minimoni a la hora de que él se lo quita con el hombre y le pegó la nuca. Y el Refri le da tiempo que se le acupere. Es lo que te digo, qué elegante el señor Barra. Así es. Creo que es una pelea muy limpia, muy técnica, muy fabulosa. Técnicamente hablando, es una pelea muy brillante. Sí, vemos unos pequeños problemas en la esquina del Minimoni que tiene mucha gente en su esquina. Las están retirando, como debe ser. Y vemos ese intercambio de golpes cuerpo a cuerpo aquí en la esquina de Minimoni. Pero fíjate que él se siente muy cómodo contra las cuerdas, he notado. Así es. Creo que se le da mucha confianza a su guardia, a su defensa perfilada. Ahí le agarró un buen volado de derecha por parte de Ramsés, que está empezando a imponer su condición física, su poderío de puños. Y se ve Minimoni un poquito más mermado. Si checa su respiración con la boca, ya empieza a abrir la boca. Fíjate, cosa a lo contrario de Ramsés, como te digo, capitalino. Vienen con una condición física superlativa, muy fuerte, es muy poderoso. Y con una pegada, obvio, pues depende de cómo trabajas en el gimnasio, es con la pegada que llegas a una pelea. Fíjate, y Ramsés, el gemelo Pérez, es admirador del Dinamita. Dinamita Márquez. Márquez, sí señor. Seguro lo ha de conocer, pues allá están cerca. Allá, son antes hasta vecinos del barrio. Como el Minimoni es de mi barrio también. Así es. Pero aquí vamos viendo una pelea muy pareja, muy pareja, muy reñida, compleja de ambos peleadores. Uno por su técnica defensiva y el otro por su técnica ofensiva, que es un poquito más lento, pero más pesado y más golpeadora. Sí, Ramsés va siempre para adelante y se siente muy cómodo en ese rango, como el Minimoni. Y se siente muy cómodo contra las cuerdas. Y no hay ningún problema, porque mira, sale con su cintura, sale con unos contragolpes. Y no, mira, ahí está entrando otra vez contra las cuerdas, que en esta zona lo he visto muchísimo. A ver, los contragolpes, los contragolpes en las cuerdas, las combinaciones también. Ramsés es un peleador muy agresivo. Ha empezado a ser un poquito más empujante. Va al empuje, a tratar de sacar una ligera diferencia de la pelea, porque ha estado muy, muy pareja. Y pues vamos a ver qué tal responde Minimoni, porque ya se empieza a ver un poquito agitado. Sí, y lo vemos que se echa para atrás, busca, ahora sigue como los toros, busca su querencia, le llaman en los toros. Así es. Busca las tablas, es el caso de Minimoni, pero no deja de tirar golpes arriba y abajo. Vámonos, últimos 10 segundos. Es un intercambio de golpes. Es el Ramcés y vamos, vamos a, no tarda suena la campana. Vámonos al séptimo round. Vámonos al séptimo round. Vámonos al séptimo round. Penúltimo round, séptimo round. Y vemos cómo Ramcés sale decidido, sale con la cara marcada, con unas ganas de salir por la victoria. Pero Minimoni no se deja, ahora sí se para en el centro del cuadrilátero, pero creo que lo va a... No, mira, hay intercambio en el centro del cuadrilátero, ahora sí. Así la pelea se ha mostrado muy pareja, no ha habido mucha diferencia, no hay tanto equilibrio. Creo que va a ser una pelea difícil de calificar de los jueces. Dificilísima. Ya no más faltan estos pequeños rounds y es para sacar, como dicen, son los rounds de campeonato. Ir a aventar el extra, tratar de buscar las mejores combinaciones, el mejor meterle presión al rival, hacer lo que... Buscarle los huecos para poder conectar la derecha, la izquierda, combinaciones para que se vean más apabullantes las combinaciones, para que sacara un poquito de ventaja en los puntos. Sí, señor. Y vemos otra vez, otra vez... Fue lo... Buscó en el centro Minimoni, pero otra vez se tira a las cuerdas. Pero vaya, él es un estilo que hoy está mostrando. Esperemos que después cambie a otro estilo, que vaya buscando... Combinaciones de izquierda, ya volado y le falta cerrar con la derecha. Ve el poder que tiene el capitalino. Sí, señor. Son muy buenas combinaciones que pueden marcar una diferencia a la hora de la decisión, pues. Y Minimoni, ¿le gusta? ¿Le gusta estar contra las cuerdas? Abre y cierre. Abre con volado de volado de izquierda, cruza con la derecha para abrir la guardia y meter la derecha por la media de la guardia. Ahí viene retrocediendo Minimoni. Ahí lo recibió con un volado de izquierda cortito, pero no... Acusó recibo del impacto el Ramsés. Y en ese momento la gente se prende apoyando al oriundo de Guadalajara, Jalisco. Así es, Minimoni quiere mantenerlo a distancia con la izquierda, pero como que le falta más poder a la izquierda para poder... Para detenerlo y opta por meterle gancho izquierdo para poder... Para poderlo conectar a un volado. Sí, entran en el clinch, pero es obviamente el trabajo de siete rounds ya... Este... Sienten un poco de carencia de glucosa en la sangre y buscan... Buscan un descansito. Así es, así es, buscan agarrar un poquito de aire, tratar de minorizar el golpeo del oponente por métodos defensivos como con los hombros. Ahí va un gancho del hígado que le mete Minimoni. ¡Vámonos, me lastimó! Lo conectó al gancho del hígado. Bonita, ya vi gancho del hígado. Sí, señor. Y todavía dio dos pasos para atrás y dobló la rodilla como debe ser. Se te entume la pierna, pero se está recuperando muy inteligente. Así es. Y con la boca cerrada, además es sorprendente la preparación que tiene esta copa. Le ayudó mucho la preparación que tiene, levantarse. Y vamos a ver qué tal responde, qué tal lo remata Minimoni. Sigue buscando el hígado y fíjate bien qué inteligencia del señor Ramsés. Siente el golpe y él solo decide darse un tiempo de sus ocho segundos. ¡Oh, buen volado izquierdo! ¡Muy buen volado! ¡Vámonos, dos volados! Buenas combinaciones de Minimoni. ¡Vámonos! Metiendo golpes por la media, tratando de evitar el amarre. Si el Ramsés, Ramsés como muy, muchas... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se terminó! ¡Vámonos de derecha! ¡Se va para abajo de nuevo el capitalino! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Dócebo diez segundos! ¡Vamos a Minimoni! ¡Vamos a rescatar! ¡A ver si que ha salido el round! ¡Vamos a irnos por un octavo seguramente! ¡Porque se termina la derecha! ¡Se acabó el round! ¡Vámonos! ¡Se sobrevivió! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos al octavo y último round de esta gran pelea que están dando Mone y Ramsés con una calidad endemoniada que están dando. Ahora vemos a Mone cómo va hacia adelante. Minimoni hacia adelante, conectándolo con su mano izquierda. Lo recibe, tratando de hacer su combinación con la mano derecha. Y Ramsés, toda fuerza, toda calidad, valentía, dando la cara en esta pelea. ¡Claro que sí! Esperemos que Minimoni está logrando capitalizar el avance que tuvo en el séptimo round. Conectó muy buenos golpes, lo lastimó, lo tomó dos veces. ¡Oh! ¡Vámonos! Han conectado a Minimoni con volado desde derecha. ¡Me tiene volado! ¡Vámonos, Minimoni! ¡Se puede voltear! ¡Se puede voltear la pelea! ¡Así es! ¡Se puede voltear! Y ahí se puede ir para la basura toda la ventaja que le agarró Minimoni. Se puede volver a emparejar esta pelea. Y Minimoni sigue con su guardia cómoda, pero aún así... Pero mira que Ramsés está exagerando en los volados. Y ahí abre mucho la guardia. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Pero por valentía y por madurez, por fuerza, no hemos quedado hoy. Aquí Minimoni manteniendo a Rice con izquierda. Ramsés no se da por vencido, sigue buscando sus combinaciones, tratando de padejar la pelea que hasta ahorita, por el round anterior, se fue muy abajo en la tarjeta. Vamos tratando de capacitar. Vamos buscando golpes de derecha esporádicos de poder que se ha logrado conectar varios en dos ocasiones. En dos ocasiones y Minimoni pues se siente como que se aflojó bastante. Como que el round anterior, el esfuerzo del round anterior le bajó mucho la estamina a Minimoni. Sí, mira, Fabián González, el Minimoni, hoy consagrándose entre este gran público en esta gran arena, arena stage, de stage. Y tenemos, todavía nos queda una pelea más con el norteamericano. No nos apaguen las tabletas. Oh, bueno, no perde derecha. Lo agarra entrando, agachándose el Ramsés. Y acusa y recibo del impacto. No mostró mucho daño, pero sí lo conectaron. Oh, bueno, recibe otro lado de derecha. ¡Tres! ¡Tres mulados de derecha! Recibiendo Minimoni. Y se ve dañado, o sea, refugiándose a las cuerdas, abrazando el pitch. Mira, Coloretto, pero algo hay que agradecer. Que aunque Minimoni sabía que tenía las tarjetas de su lado, no salió a correr, no salió a defenderse. Y Ramsés lo ha aprovechado sacando este round. Claro que sí, pero se ha descuidado mucho Minimoni, como que se ha ablojado mucho su defensa, su técnica de izquierda, pararlo con la izquierda, porque por arriba de la izquierda le han entrado mucho. ¿Cuál sería el antídoto para el volado que está tirando? Meter su hombro. Minimoni tiene la guardia, buena derecha de Minimoni. Otra derecha de Ramsés. Ha sido muy bueno los últimos dos, los dos últimos rounds han sido muy buenos. Mira, otra vez el volado, el volado le está haciendo bastante daño. Sería nomás con el hombro, levantar el hombro. Oh, buena derecha de Ramsés, buscándole la mandíbula, tratando de parejar el round. Minimoni le responde con combinaciones de izquierda y derecha, tratando de mantener la distancia, saliendo, tratando de sobresalir la pelea. Y vámonos, se acabó la pelea. A la tarjeta nos vamos. Vamos a la tarjeta. Y qué complicado. Vamos a la tarjeta. 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 La pelea estelar, no sin antes suplicarle al personal de seguridad de CD Stage, por favor, a todo el personal de seguridad, hagan favor de retirar a las personas que están de pie en la zona de Ringside, porque todos deben de tener un lugar para sentarse. Por favor, suplicamos a las personas que están aquí en Ringside, de pie, estorbando la vista de quienes tienen un lugar, hagan favor de ir a tomar su lugar o retirarse de esta zona, si son tan amables, por respeto a la gente que tiene una mesa asignada. Bueno, ahí tenemos regalos de MDN Sports, hay dos regalos, ¿verdad? ¿Dónde están los chicos de MDN? ¿Están o no están? Rápidamente. ¿No están? Bueno, no están, nos vamos. Vamos a presentar la última pelea de esta noche, la pelea estelar, no sin antes agradecerles el aplauso para todos ustedes, amados amigos de Guadalajara, Jalisco, gracias por habernos acompañado, gracias a CD Stage, gracias a King of Kings, vénganse por favor, los promotores tanto de Nueva Sangre, de B-Factor Boxing y de King of Kings, acompáñenos por favor, Israel, Gabriel y Axel, háganos favor de acompañarnos para presentar la pelea estelar de esta noche, y agradeciendo por supuesto, en este gran encuentro, México contra Estados Unidos. Israel, nos acompaña por favor. 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 Nos vamos, nos vamos con la gran pelea estelar. Señoras y señores, México contra Estados Unidos, Estados Unidos contra México. Llega a la esquina azul de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Miguel Cubo. Señoras y señores, México contra Estados Unidos. Y si son sí lesensed. Tenemos una gran pelea estelar. Señoras y señores, México contra Estados Unidos. Señoras y señores, México contra Estados Unidos. Cuandoありがとうございました,UUf. ¡Gracias! Representante de los Estados Unidos de Norteamérica, pero esta noche se declara 100% jalisciense y mexicano, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Michael Cazador Hunter. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Y caballeros, esta noche CD Stage presenta a ustedes junto a B-Factor Boxing, Nueva Sangre y King of Kings y por supuesto Armonía Pharma, esta gran pelea estelar, la pelea que todos esperaban, México contra Estados Unidos, Estados Unidos contra México. Y caballeros, su atención por favor esta noche, usted disculpará, transmitiendo en vivo desde CD Stage, B-Factor Boxing, King of Kings y por supuesto el co-promotor Nueva Sangre, presenta a ustedes esta gran pelea estelar, México contra Estados Unidos, en la categoría de peso pesado pelearán a 10... En la esquina azul, con un récord de 14 peleas ganadas, 24 perdidas, un empate y 11 victorias por la vía del knockout, pesando 107 kilogramos cerrados. De San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, Miguel Cubos. En la esquina azul, en la esquina roja, con su gran carisma de esta noche, se los presento con un récord profesional de 20 peleas ganadas, una pérdida, dos empates y 14 victorias por la vía del knockout, pesando 98 kilos con 720. Señoras y señores, aquí está, y quiere recibir el cariño de Guadalajara, Jalisco, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Michael Casador Hunter. ¿Ya era todo el pedo que traían? Ok. Al centro, por favor, boxeadores. Mami, es que nefasta esta cara. Buenas noches, señoras y señores, vámonos con la última pelea, pelea estelar pactada a 10 episodios, señoras y señores, ya están todos listos, listos para sonar la campana, México contra Estados Unidos, vámonos, señoras y señores. Sonó la campana, peleadores al centro del cuadrilátero, bailando muy bien allá arriba, Michael Holder, buscando muy bien ahí ahorita el de San Luis Potosí, Nicolás Veloz, pásame los nombres y las listas estos compañeros. Bueno, pues estamos con Michael Hunter contra Miguel Cubos, de 107 kilos. Miguel Cubos. Cubos, sí, es que me llaman los 107 kilos. Y de 680. Sí, yo lo veo pequeño. Si son los que peso yo, obvio, en pura musculatura. Sí, y Michael Hunter yo lo veo más grande, más pesado, pero no, solamente en la altura. Pero es más alto, ¿eh? Sí, es más espigadito. Coloradito, te escucho, compañero. Pues vemos a un Cubos con muy chaparrito, muy bajito, con los brazos muy cortitos. Es raro ver así mexicanos corpulentos en esos completos, con un prototipo corpulento. O sea, no hablando lejos, viendo a Andy Ruiz, que es gordito y brazos cortitos, pero meten unos marrazos tremendos. Y vamos a ver qué pegada tiene Cubos ante Hunter. Hunter, que no, noventa y tantos kilos, no creo que le hagan tanto asiento y tantos kilos, ¿eh? Noventa y ocho kilos, son cinco kilos de diferencia. No, hombre, son diez kilos de diferencia. Pero la palanca, la palanca que tiene Hunter, que es un brazo mucho más largo, por ahí si prepara el golpe desde atrás, haría daño, ¿eh? Sí, sí, tiene mucha distancia, está demasiado alto, bueno, no es demasiado alto para su peso, está muy bien, pero con paración de su rival, sí está muy alto. Así es, señoras y señores, no pueden perder de vista a esos dos peleadores arriba del cuadrilátero. Ahí la gente va accionando al de México, al de San Luis Potosí. Hay que ver, para hacer una pelea de pesados, están muy rápidos, ¿eh? Están rápidos para pesados. Yo los veo ágiles. Pues es que sí, entrenan, veloz, ¿no? Como tú. No, yo ahorita estuviera, con esos dos minutos que llevan, yo estuviera cansado. Así es, señoras y señores, ahí no me lo alcanzó a tocar, ahí lo alcanzó a balancear, pero lo agarró mal parado, ¿no? Como lo empujó, lo agarró mal parado y lo empujó, entonces se fue para, le ganó el peso a Marco Cubos. Así es, señoras y señores, ahí vemos que está yendo con todo para adelante Michael Hunter, Hunter tratando de buscar a Cubos, Cubos, ahí tratando de retroceder, dándole toda la vuelta al cuadrilátero. Ahí trata de abalanzarse, yendo para adelante, subiendo muy bien la guardia, tratando de buscarlo abajo, arriba, uy, le contragolpea tanto uno como el otro. ¿Para cuántos rounds te gusta que dura esta pelea, coloradito? No doy pronósticos, sinceramente, pero me preocupa ver que Miguel Cubos ya tiene la boca abierta, es el primer round, no vamos ni medio round, ya lleva la boca abierta, entonces me preocupa. Y aparte que Hunter está mauterizando muy bien su distancia, por más que Cubos lo que ya le agarró un upper. Sí, con ese upper cortito, ¿eh? Cortito, pero estuvo bueno ahí. Sí. Últimos diez segundos, vamos a ver si se alcanza a levantar, Cubos, o si definitivamente ya mejor la da por perdida desde el primer episodio. Se levantó, se levantó, se levantó, buen corazón, sonó la campana, se levantó las manos del tercero, se limpia los guantes, y vámonos a esa esquina. Se salvó la campana, ¿eh? Se levantó, 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 se y señoras y señores siguiente episodio segundo de michael honger contra cubos cubos de la ciudad de san luis potosí miguel cubos por el otro lado desde las vegas nevada michael honger tratando de abalanzarse con todo cubos cubos ahí tratando de mantener la distancia a su distancia a hongeran honger tratando de buscar ahí con el jab tratando de meterle una mano derecha tremenda yo si me ataba de un pronóstico bueno digo no digo en qué ron pero sé que va a haber no pasa si lo habías dicho antes de la px para dos te gustaba mira si por por los pesos por los pesos por los pesos porque en estos pesos como dijimos y hablamos una vez en nuestro programa de noche se debate no se pueden ir más de dos tres round por la por la división con el poder en esta división es muy fuerte la pegada es muy muy poderosa de los peleadores este imán con una técnica defensiva muy muy eficiente finalmente no aguantas mucho no aguantas así es señoras y señores pues se fue por la vía del nocau en el segundo round en los primeros segundos gana michael honger así se llevó esta victoria michael michael honger desde las vegas nevada y ¡Ay! ¡Tanto paso! Dios los bendiga, gracias por estar aquí. Nos vemos con Ricardo Montaner aquí en CD Stage. Este sí nos va a entretenir. Vámonos pues con el resultado oficial, el vencedor por knockout técnico a los 42 segundos del segundo round, Michael Hunter. ¡Gracias! ¡Tanto paso! Tengo regalos de ADN. Hay que regalarlos de MDN. Hay gorras, ¿quién quiere una gorra de MDN? Voy a entrar para allá, mira, de aquel lado. Hasta donde lleguemos, va. Ahí está. Ven, mi amor, trabaja, hija, ven. Les quita los 10 mil pesos de hoy, regálale al público de aquí esta noche. Ya que estuvo la pelea tan entretenida. ¿Qué es esto? ¿Condones? Eh, no, es pre-entreno, pre-entreno, óxido. Es que... Ah, es para que se pare el chilino que... ¿Quién ocupa? Ja, 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 ja. ¿Qué es eso? Recuperación de fuerza, desempeño y resistencia. Si no se te para, tómalo antes de... Refere, como que te hace falta uno, ten. Úsalo. ¿Tenemos las proteínas o no, mi amor? ¿Tenemos las proteínas de MDN? Nuestro patrocinador de MDN que ha hecho posible estar en función también a MDN. Muchas gracias. ¿Dónde están las proteínas y las traemos o no? ¿O vienen como el gringo? Relajada, señora. ¿Ya se quiere ir a su casa? Ahí vienen las proteínas. Vente, mi reina, ¿nos acompañas, por favor, si eres tan amable? Aplauso para MDN que trae regalos para el público. Vamos a regalos rápidamente. Ahí viene, ahí viene ella. Bienvenida, corazón. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué vamos a regalar rápidamente? Una proteína, un pre-entreno óxido y me parece que es un tribulus. ¿Para qué sirve? Para la gente que va al gimnasio y quiere estar mejor físicamente, es lo que tenemos, ¿verdad? De proteína y por supuesto... Voy a ver quién está así que vaya al gimnasio, que se le vea cuerpo de gimnasio. No, mi hijo, a ti te va a dar una despensa, mi rey. A quien tenga cuerpo atlético. No, mi hijo. Tú pareces radiografía del SEMEFO, ve nomás. ¡Ay, ay, ay! Vente. Mira, se lo vamos a regalar a un boxeador porque sería justo, ¿verdad? Que él también lo utilizara. Si, es correcto. Mira, tú se la vas a entregar al que estaba más cerca que es aquí. Pues súbete, Macuarros, ¿cómo crees? Qué divertidos andan ¿La quieres? Sí ¿La proteína también? Eh Aplauso para él El de Yagualica Y se está ganando su proteína De MDN Patrocinador oficial Muchas gracias Dale un beso a la chica Por favor Dale un beso No sea Joto ¿Tienes novia? ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está tu novia? Qué tóxica eres, mija De veras, eh Ojalá te termine hoy Te lo juro No, no es cierto Felicidades Qué bueno que se cuiden, eh Qué bueno que se cuiden, pero Tenemos otra proteína Que vamos a arreglar Aquí esta bella dama Sí, hace ejercicio Se nota Véngase por ella Por favor, rápidamente Que se suba Véngase, por favor Véngase Súbase por acá, mire Si la quieres Que se suba Córrale, por favor Porque se nos acaba el tiempo Ahí viene No hay nada Ya llévenselo Ya llévenselo Ya no lo ocupamos aquí De por sí Decepción Ya llévenselo Ya, gracias Ya Preciosa su nombre Lorena ¿De dónde viene Lorena? De Guadalajara De Guadalajara Se ganó aquí su proteína También aplauso para ella Pósela para la foto Por favor Eh Ya, mija Mira, ella si ves Ahí es mujer Le valió madre Tú no Chale Nos quedan unas pastillas Son pastillas azules Ah no, ¿qué color son? Son verdes Ahí está De MDN Tenemos unas pastillas Para recuperar fuerza y vigor Suplemento alimenticio Looking for perfection ¿Quién las quiere? Pastillas A él A ver, bríncate Pero córrele 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 Vente Córrele Córrele Ah, pendejo ¿Quién qué? Tranquilo Aquí te lo va a dar la chica El aplauso para él Por favor Que se las ganó A este regalarle Un cartón de cerveza A ver la cara de borracho Que tiene Muchas gracias Dios los bendiga Hasta la próxima Gracias Se despeis Se queda Que amanezca Subele DJ Muchas gracias Oh, man, es genial Man, the Mexican fans Were beautiful The crowd is electrifying So I really like That I finished it In the second round In Mexico Congratulations Thank you